Como COE Nacional es necesario aclarar que no existe alerta naranja en el país. El documento que circuló y que llamó a la confusión de la ciudadanía no tiene validez por cuanto no ha sido puesto a consideración de la plenaria del COE Nacional. Es necesario aclarar que una vez instalado el COE Nacional es el organismo de última instancia de articulación y de toma de decisiones respecto a la gestión de riesgos sobre el COVID-19 en el Ecuador. La rueda de prensa, dada el 28 de diciembre, establece la eficacia de las medidas tomadas por el COE Nacional. Nos permitió reducir de manera considerable un 60% la movilidad de los ecuatorianos en todo el territorio nacional, la desaceleración de las aglomeraciones y sobre todo evitar las reuniones sociales ampliadas durante la cena navideña. Por lo tanto, estas medidas se mantienen y llamamos a la corresponsabilidad ciudadana, a la autorregulación y sobre todo al cumplimiento de estas medidas que nos permiten la contención con la finalidad de evitar el aumento de contagios y así garantizar la capacidad hospitalaria de la red de salud del Ecuador.